El Día Nacional del Libro en México se celebra el 12 de noviembre como homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz. De esta forma, se vincula el natalicio de la décima musa con la celebración de las letras, los libros y la lectura. Esta celebración fue instituida por José López Portillo bajo decreto presidencial en 1979. Con el dolor de la mortal herida. Con el dolor de la mortal herida, de un agravio de amor me lamentaba. Y por ver si la muerte se llegaba, toda en el mal el alma divertida, pena por pena su dolor sumaba. Y en cada circunstancia ponderaba que sobran mil muertes de una vida. El Día Nacional del Libro en México